Brasil vive el peor momento de la pandemia con el sistema de salud al borde del colapso. La vacunación a cuenta gotas por la falta de dosis y un nuevo récord diario de muerte registrado a la víspera que amenaza con crecer. El país suramericano notificó el martes la muerte de 1.972 personas por el coronavirus, la mayor cantidad de decesos que ha dejado la pandemia en el país en un solo día. Con más de 268.000 fallecidos por el virus, el futuro a corto plazo es sombrío para Brasil, si las cifras continúan con la tendencia registrada la semana pasada. La potencia suramericana, que ya registra 11,1 millones de contagios por el virus, es la segunda con mayor número de muertes por COVID en el planeta, después de Estados Unidos, que con 328 millones de habitantes suma más de 500.000 fallecidos.